¿Qué onda toda la banda de YouTube? Este es Ubaledrashes, en este video les voy a mostrar un tweak, la verdad muy especial que creo que la mayoría de ustedes les va a gustar y si al finalizar del video les gustó el tweak, les gustó el video les agradecería un like al video y lo que nos permite hacer este tweak, bueno primero que nada el nombre del tweak se llama my location y bueno como ustedes saben cuando yo les traigo un tema completo a veces nos trae widgets del clima y dependiendo la región en la que ustedes viven es como ustedes tienen que poner su código postal y si no viven en Estados Unidos tienen que irse a weatherjahoo.com para agarrar unos números y ponerlo por medio de iFile y a veces no les funciona por X razón y esto es para esto es este tweak pero cabe recalcar que este tweak no va a funcionar con todos los widgets simplemente va a funcionar con dichos widgets que están diseñados especialmente para este tweak de my location y para agarrar este tweak lo único que tienen que hacer es ir a Siria y buscar por GPS weather lock screen bueno primero dejan que baje Siria y después se van en search y allí buscan por esto por GPS weather lock screen en la descripción del video les voy a dejar el nombre completo lo presionan es totalmente gratis no tienen que agregar ninguna red un repositorio presionan en instalar y en confirmar y el autor es crazyvivec o algo así todas las gracias a esta persona porque la verdad muchos códigos fueron atrás de este tweak he hablado un poco con él y pues la verdad si fue difícil de hacer este tweak después de bajarlo no se va a hacer ningún respring en su dispositivo lo único que tienen que hacer es ir a abrir my location y también cabe recalcar que este tweak no funciona todavía en el iOS 5.1 simplemente en el iOS 5.0.1 lo abren y al abrirlo les va a decir que si quieren que utilice su localización de ustedes presionan que si sino no va a servir y el único que tienen que habilitar la opción es el que dice sign change es el único esto es para ahorrar batería y también cabe mencionar que otra persona que le ayudó a hacer este tweak fue Durban en la descripción del video les voy a dejar sus cuentas de twitter de estas dos personas por si los quieren seguir ok después de que se instalen su dispositivo abren winterboard y les va a agregar un tema un lock screen ese tema no lo tienen que activar yo en la descripción del video les voy a dejar un un lock screen del clima ya modificado para que trabaje especialmente para este tweak y va a ser este que dice GPS Uni AWLS Durban el creador de este widget es Durban después de que lo activan le hacen un respring a su dispositivo y este va a ser es un lock screen animado como les digo no tienen que hacer nada totalmente nada en iFile automáticamente les va a reconocer su longitud y latitud en la región en la que ustedes viven si digamos si viajan a 10 kilómetros y el clima es totalmente diferente automáticamente va a cambiar esto no importa si ustedes pagan su dispositivo le hacen un reboot de su dispositivo siempre automáticamente va a cambiar y este es el que les voy a dejar en la descripción del video como les digo el creador fue Durban y ahí estás ahorita son las 7.20 de la tarde y ya está escondiendo el sol es por eso que está hasta acá las nubes pasando si estuviese lloviendo van a mirar gotas o nevando van a mirar este nieve y ahí está y también van a cambiar las imágenes ahorita ya está oscurociendo por eso me muestra una imagen con este ya tipo oscurociendo y bueno ahí está como les digo no tienen que hacer nada después de hacer eso si viajan a 10 kilómetros a una milla a dos millas y después de ahí ya este es diferente clima automáticamente les va a cambiar el clima y ahí está y bueno ahí nos vemos en el siguiente video bye